Se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable en las primeras distancias, un lote compacto. Viene destacando al centro de la cancha Baruca, medio cuerpo por fuera Slayner, a cuerpo y medio Crazy Freud. En el cuarto lugar está Serrano, ubicado a cuatro cuerpos el puntero, última corre Gea a seis cuerpos. Faltan 1.150 para la meta, la puntera es Baruca, ataca por dentro Crazy Freud, se coloca a cabeza de la puntera por fuera, muy cerca Slayner, apenas a un cuerpo. Enseguida Serrano corre a seis cuerpos y a siete cierra Gea. Faltan 900 para la meta, Crazy Freud se fue a la punta, Baruca quedó en el segundo lugar a medio cuerpo, a un cuerpo, siempre por fuera Slayner. En el cuarto lugar Serrano a siete cuerpos y a su lado Gea. El post indica que son los últimos 700 de carrera, volvió a la punta Baruca. A medio cuerpo Crazy Freud por dentro, a medio cuerpo también por fuera Slayner. Enseguida Gea a cuatro cuerpos en el último lugar Serrano. Son los últimos 500 de carrera, Baruca al centro, por fuera Slayner a cabeza. En el tercer lugar Crazy Freud, por fuera cerca Gea en el último lugar Serrano. Asomaron en el derecho final, hay tres ejemplares. Al centro Slayner, por dentro Baruca, por fuera Gea. En el cuarto lugar a la baranda Crazy Freud, son los últimos 200. Por fuera con fuerza Gea, al centro Slayner, por dentro Baruca, también Crazy Freud. Faltan 100 Gea, por dentro Slayner, Gea adelante, Slayner a cabeza, Slayner dominando. Slayner pasó, por fuera Gea ganó Slayner. El segundo lugar es discutido entre Crazy Freud y Gea. Luego Baruca, Serrano y así llegaron.